Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta, puso en valor las importantes ventajas competitivas que tiene Castilla y León frente a otras comunidades autónomas para las empresas que apuestan por permanecer en la región durante la celebración del encuentro Diálogos Castilla y León Económica, un evento exclusivo organizado por la citada revista con el patrocinio de Abadía Retuerta Ledomain y Cajaviva para estrechar las relaciones entre empresarios, la clase política y los medios de comunicación de la región. El consejero de Economía y Hacienda de la Junta admitió que, a pesar de que Castilla y León tiene menos dificultades que otros, se acercan tiempos complicados para la economía y las empresas, pero ya en el pasado ha habido retos difíciles y la comunidad autónoma ha sabido afrontarlos. Por su parte, Ramón Sobremonte, director general de Cajaviva, hizo también hincapié en la apuesta que hace su entidad financiera por Castilla y León y aseguró que ofrecen una banca de cercanía frente a otras opciones, además del conocimiento del negocio de los clientes y así poder ofrecer los productos más adecuados a sus necesidades. En el encuentro estuvieron Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Villar, director general de Protos, Gerardo Gutiérrez, presidente de Incosa, César Reales, director general de Agropal, Rubén de Pedro, consejero delegado de Ascensores Tener Grupo Harmoniza, Vicente Garrido Capa, presidente de Lingotes Especiales, Manuel Arroyo, director financiero y de Recursos Humanos de Industrias Maxi, Jesús Zarzuela, presidente de Zarzuela Empresa Constructora, Julio Pérez, director general del Grupo Helios, Eduardo Pérez, presidente de UFON, Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado de Galletas Gullón, Santiago Tejedor, director general de Postquam, María Tamariz Saenz, consejera delegada de Saenz Suministros Industriales, José María Chaparro, director general adjunto de Cajaviva, Javier Casado, director de área de negocio de Cajaviva, Jorge Esteban, jefe de zona de Valladolid de Cajaviva, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta de Humain, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.